¿Qué dice? Cielo. Cámela, ayúdame. Hoy yo no voy a cambiar. Ya me ha cambiado. El rey yo de la fama no se va a venir. Yo que tengo el favor, mira por los pies. Me acuerdo de ayer cuando no tenías nada. Desde que me llevaste, que te conocí. Desde que me no me estás cañando el corazón. Yo que lo tienes todo, que te quiero decir. Yo que me he escuchado. ¿Qué? Yo que leolie de la fama no se va a venir. Yo en el bet. Yo en el bet por todo me loыпo. Yo en el bet, porque me lleven la corazón. Yo en el bet por todo tío. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!